Cada vez que emprendo un viaje, vuelvo al pueblo de mi niñez. A las tardes de juegos al salir del colegio, que acababan tan pronto. A los días de ilusión de la Navidad y a los nervios de la Noche de Reyes. Al patio de butacas del cine de verano de mi padre, cuando al encenderse la cámara miraba extasiado la pantalla. El momento de irme a la cama era especial. Cerraba los ojos e imaginaba cómo serían los países que acababa de ver en las películas. Las civilizaciones de los egipcios, de los romanos, de los aztecas. Por fortuna, con el paso del tiempo, he podido conocer muchos de los lugares por los que soñé. Vivirlos, sentirlos, emocionarme, porque la vida son emociones. Y el viajar nos brinda la oportunidad de experimentarlas y de sentirlas. La sociedad demanda un turismo responsable, ético, accesible, que esté alineado con sus valores, sus intereses y sus necesidades. Los hábitos del consumo han cambiado y la COVID ha acelerado este cambio. Ya no se trata solo de ver y de conocer, sino de formar parte y vivir en primera persona la historia que se está conociendo. Es hacer que cada viaje sea una experiencia única. Sentir el patrimonio, la cultura, la gastronomía, los espacios abiertos, la identidad, el estilo de vida, lo auténtico. El viaje, todos lo sabemos, comienza mucho antes de llegar al destino elegido y el turismo experiencial ha llegado para quedarse. Una experiencia que se sienta, un recuerdo que se cuente, un lugar para volver, Castilla y León. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de la oferta turística de Castilla y León. Una tradición ya que compartimos con todos ustedes, todos vosotros, si me permitís, en estas fechas navideñas, en las que presentamos las novedades que se van a encontrar en Castilla y León a partir de ahora y durante el próximo año. Y queremos animarles, queremos animaros a que vengáis y las conozcáis y participéis en ellas. Queremos que os sintáis parte de ellas, parte de nosotros. En primer lugar, quiero dar las gracias al presentador, a Nacho García, por transmitir de una forma brillante, amena y divertida todo el potencial que tiene nuestra comunidad. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros, a todos los asistentes, agentes de viajes, operadores, turísticos, periodistas, autoridades también de la Consejería de Cultura y Turismo, al equipo de la Consejería y de la Fundación Siglo, porque estéis aquí para ejercer de embajadores de nuestra marca y de toda la oferta turística que tenemos en Castilla y León. Ya conocéis y sabéis que Castilla y León es un destino patrimonial, cultural, natural y enogastronómico único. Y lo es en cualquier época del año. Antes, durante o después de la Navidad es el momento perfecto para conocer y disfrutar de la calidez y de la calidad de nuestra oferta de alojamientos y también de nuestros productos gastronómicos, degustarlos y saborearlos, disfrutar de nuestra oferta gourmet que, sin duda alguna, nos diferencia. Uno de los temas que queremos presentaros es la nueva estrategia turística que la Consejería de Cultura y Turismo quiere poner en marcha durante el 2022 y que consiste y se basa en la promoción de Castilla y León como un destino de turismo experiencial. Castilla y León, lo acaba de decir Nacho, es un territorio inmenso, variado, rico en todo tipo de productos, por lo que nuestra comunidad es un destino ideal para todos. Tenemos de todo y para todos al ofrecer un turismo familiar, deportivo, cultural, enogastronómico, micológico y, por supuesto, un turismo rural. Los visitantes, nosotros cuando visitamos también, cuando hacemos de turistas, no nos conformamos con conocer un destino, con visitar sus monumentos o recorrer los pueblos y las ciudades, sino que buscan, buscamos vivir una experiencia, empaparnos de la cultura y de la esencia de cada lugar. Y lo pueden hacer, lo hacemos generalmente, degustando, en este caso, nuestra gastronomía, ya que probar los sabores de cada destino es conocer un poco más el territorio. Para los paladares más exigentes, contamos con propuestas enogastronómicas únicas, como, por ejemplo, matanzas tradicionales, fiestas de los primeros mostos o los magostos de castañas, así como actividades en nuestras nueve rutas del vino certificadas por Acebín, Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Ruedas, Sierra de Francia, Toro y Zamora, que ha sido la última en incorporarse a este club de producto y que trabaja a través de la puesta en valor de los recursos vinculados a la cultura del vino de la promoción del territorio. Y, precisamente, combinando gastronomía y enología, permítanme que felicite, por ello, a tres de los restaurantes que acaban de obtener una estrella michelina en Castilla y León, Alejandro Serrano, de Miranda de Ebro, Lera, de Castroverde de Campos, en Zamora, y Mem Baíos Carcalleja, de la ciudad de Salamanca. Con estas nuevas incorporaciones, Castilla y León cuenta ya con 16 establecimientos en este selecto club. Pero Castilla y León lleva años siendo líder en turismo rural. Y, por este motivo, desde la Consejería de Cultura y Turismo, hemos decidido organizar, en el mes de mayo, en la ciudad de Salamanca, el primer Congreso Internacional de Turismo Rural. Con este Congreso queremos revalorizar la importancia de este turismo como dinamizador del territorio, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, y como un factor decisivo de fijación de población, de lucha contra la despoblación. Nuestros pueblos tienen mucho que ofrecer y es necesario darlos o conocer precisamente la estrategia extraordinaria, en este caso los planes de sostenibilidad turística en destino, para este año, con fondos europeos. Está destinado al turismo rural. Son 18 proyectos que se han incorporado al plan que le hemos presentado al Ministerio. Tenemos la reunión la semana que viene. Y va a suponer una inyección económica para modernizarnos, para digitalizarnos. Muy importante y la verdad es que estamos muy satisfechos del gran trabajo realizado entre el Ministerio, entre la Consejería de Cultura y Turismo. Quiero felicitar aquí públicamente a la Directora General de Turismo, a Estrella Torrecilla, por el gran trabajo realizado, y también, como no, a las entidades locales que han participado en ellos, por lo bien y la calidad de los planes que han presentado. Los turistas buscan disfrutar de unos días en algún establecimiento rural de nuestros pueblos, compartiendo con los lugareños sus costumbres y fiestas, y para ello, qué mejor época que estas fechas navideñas. Nuestra comunidad es el destino ideal para aquellos que sueñan con vivir la Navidad pegados al terreno, disfrutando del descanso, con la calidad y la excelencia que nos caracteriza, buscando la desconexión del trabajo y de la rutina, pero a la vez deseosos de propuestas, de visitas únicas en el medio rural. Y en ese sentido hay que destacar una de nuestras marcas, como es Posadas Rurales de Castilla y León, establecimientos de calidad de turismo rural situados en localidades, en pueblos, con valor histórico monumental o en parajes naturales de gran belleza, cuya arquitectura tradicional se integra perfectamente en el entorno y que han cuidado con esmero todos los detalles para hacer de la estancia de sus clientes una experiencia inolvidable. Hoy, al terminar este acto, y como ha señalado Nacho, sortearemos entre ustedes, entre vosotros, unas estancias en Posadas Reales para que puedan disfrutar de la calidad de estos establecimientos y conocer de manera personal nuestro patrimonio, nuestra naturaleza y nuestra gastronomía. Pero Castilla y León es también un destino natural privilegiado. Con más de 30 espacios naturales protegidos, un geoparque y 10 reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO, nuestro territorio está llevando a cabo un importante trabajo en el desarrollo del ecoturismo. Y por ello, para revalorizar la posición de Fortaleza de Castilla y León como destino turístico sostenible y de calidad, en el mes de septiembre se va a celebrar en la ciudad de Valladolid la primera cumbre mundial de ecoturismo que contará con actividades en otras provincias de la comunidad. Los visitantes que se acercan a nuestra comunidad pueden recorrer senderos y caminos en los muchos espacios naturales, bosques, ríos y campos, para los más aventureros, para los grupos de amigos, para los amantes del deporte y de la naturaleza, tenemos propuestas de turismo activo en el medio rural con nuestras pistas de esquí y puntos de nieve y con muchísimas actividades en plena naturaleza. Pero desde Castilla y León, como no puede ser de otra manera y más en los tiempos en los que corren, estamos trabajando en clave tecnológica con el fin de conocer mucho mejor los intereses y las motivaciones de nuestros turistas para adaptar nuestro destino a los gustos y necesidades de quienes nos visitan. Hablamos de ese turismo experiencial. Y en este sentido, estamos colaborando en un proyecto innovador, de aquí José que lo ha presentado, de neuromarketing, que es capaz de medir las sensaciones que nuestro patrimonio, que nuestra gastronomía, que nuestra naturaleza y, en definitiva, que nuestro destino causa en los turistas. Se trata de una iniciativa de comunicación pionera en el ámbito del sector turístico, que tiene como objetivo analizar el impacto emocional de las diferentes vivencias que un visitante puede disfrutar. Esta iniciativa recoge información y datos sobre la percepción que tienen viajeros con diferentes motivaciones, con diferentes perfiles y que será el punto de partida para identificar los diferentes tipos de estímulos que ofrece Castilla y León como destino turístico. En el estudio previo realizado con tres viajeros, el chef Fabián León, la viajera Sara Caballero y el aventurero David Castelló Fernández, quienes recorrieron durante cuatro días más de 1.200 kilómetros por Castilla y León, las principales emociones, las más sentidas, fueron el optimismo, el asombro, el disfrute, la sorpresa y la curiosidad. El año 2022 va a continuar celebrándose el año jocoveo y Castilla y León va a continuar organizando y apoyando actividades en los 15 caminos a Santiago que atraviesan la comunidad. Además, ayer anunciábamos la ampliación temporal hasta el próximo 25 de septiembre de la exposición de las edades del hombre en las sedes de Carrión de los Condes y de Sahagún. Algunos de los aquí presentes tuvieron la oportunidad de visitarlas y la verdad es que yo creo que las sensaciones, la jornada, creo que fue de lo más positiva y lo más enriquecedora que hoy en día, hablando de turismo cultural o de turismo patrimonial, creo que se puede realizar en toda España. Y hablando de turismo cultural, van a tener a su disposición, igual que el año pasado, la segunda edición del Festival Internacional de Literatura en Español o el Festival de Escenario Patrimonio, unos festivales diseñados con una visión estratégica de comunidad, de territorio, integradora, integrando el medio rural y el medio urbano, concerniendo a los habitantes de todas las poblaciones, tanto de las capitales de provincia como de los más de 2.200 municipios que hay en nuestra comunidad, concerniéndolos en nuestra acción de gobierno, integrándolos, que se sientan, para que se sientan parte de una comunidad, para que se sientan parte de la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León, para que no se sientan ciudadanos de segunda todas aquellas personas que viven en el medio rural y que en muchas ocasiones no han sido lo suficientemente atendidas o se han sentido olvidadas, debiéndose haber producido todo lo contrario. En definitiva, proponemos sentir, vivir y disfrutar de una Navidad diferente en Castilla y León y de unos meses de 2022 diferentes en Castilla y León. Solo me quedará daros nuevamente las gracias por acompañarnos en esta presentación. Espero que mis palabras y las de Nacho y lo que vamos a ver ahora os hayan animado, os animen a visitar nuestra comunidad en estos días festivos para vivir una experiencia inolvidable. Hay una cuestión que no puedo dejar pasar y más en las fechas en las que estamos y en la situación sanitaria en las que estamos, y es apelar a la responsabilidad individual. Todos queremos viajar, todos queremos salir de casa, todos queremos disfrutar, pero no debemos olvidar que estamos conviviendo con una pandemia. De ahí que sea importantísimo, en primer lugar, hacer un llamamiento a la vacunación de toda la población. Creo que en estos momentos no hay ninguna causa que impida o que justifique el no vacunarse cuando lo que está en riesgo es la salud de todos, no la salud de una persona, la salud de toda la población. Así que, por favor, una invitación a que todo el mundo se vacune a permanecer con la mascarilla puesta en todas aquellas situaciones en las que esté prescrito su uso. Es importante que todos ayudemos, que todos colaboremos solidariamente para que este virus no vaya a más. Por supuesto, la limpieza de las manos, la distancia social, la ventilación, en definitiva, la responsabilidad individual en un momento, como digo, en que los contagios se están subiendo, en que la vacuna, evidentemente, está disminuyendo el riesgo, pero la atención primaria nuevamente está al borde del colapso en muchos sitios. Las UCIs también empiezan a haber incremento. Así que, por favor, cuidándonos a nosotros, vamos a cuidar también a los demás. Os deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que espero que sea lleno y esté repleto de alegrías, de nuevos proyectos y, sobre todo, de disfrute de la vida, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias. Gracias a continuación. Vamos a ver el vídeo. Gracias. Gracias.